Bechir, ¿estás bien? Fuera, no me toques. Bechir, soy yo, Bejlu. Vete. ¿Bechir? Tranquilízate. Mira, estarás bien. No te preocupes, ¿sí? Te llevaré de vuelta a Estambul. No te conviene llevarme de vuelta. Pero amigo, ¿de qué estás hablando? Lo sé todo. Sé lo tuyo con la señora Villar. Cálmese. Apoye su cabeza. Eso es. El invernadero, el balcón, el arete que se perdió y que se encuentran en la casa en Riva. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas callado? ¿Todavía quieres llevarme a Estambul, Bejlu? Dime, Nihal. Bejlu, ¿cómo está Bechir? Bejlu, ¿pasa algo malo? Él está bien. Bien. Dime la verdad. ¿Es cierto? Estoy con él. Gracias a Dios. Acabamos de volver con Mademoiselle. Y me dijeron que tú lo traerías aquí. ¿Cuándo regresarás? Bejlu, ¿me estás escuchando? Sí. Te escucho. Bejlu, ¿cuándo lo traerás a casa? Bueno, depende de lo que digan los médicos. Ellos deben decir cuándo estaré listo para viajar de vuelta a casa. Muchas gracias, Bejlu. Gracias por haber ido inmediatamente. Por favor, no lo dejes solo. Tú no te preocupes. Nihal. Ahora viene el médico. Tengo que colgar. Está bien. Un beso para los dos. Nos vemos. Adiós. Te llamaré después. Está bien, linda. Se escuchaba muy perturbado. Espero que me haya dicho la verdad y que Bejli realmente esté bien. Hablaremos con los médicos. Ellos ya se están comunicando. Sí, sí. Le envían reportes diarios al señor Adnan. Lo sé todo. Sé lo tuyo con la señora Peter. El invernadero. ¿Quién? El arete que se perdió. ¿Entonces quién? Alguien de esta casa nos vio y quiso que lo supiéramos al poner el arete en la mesa de mi cuarto. ¿Quién fue? No lo sé. Y que se encuentran en la casa en Riva. Peter. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Su amigo aún no está en condiciones de viajar. ¿Y por qué? Hablamos con el médico. No sería bueno que viajara en este momento. Seguiremos observándolo por un par de días. Solo entonces se tomará una decisión. Gracias. Peter, es urgente. ¡Ay, no te vayas! ¡Ah, quiero descansar! Ella olvida que no tengo su misma edad. Yo también estoy muy cansada. ¿Me quieres ir? No, igual me estoy divirtiendo. No, no te he dado eso. No, no te vayas. ¿Me puedes dar eso? Eh, el siguiente... No, es más. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está Víter? Dejirú envió un mensaje para que lo llamaran. Creo que está hablando con él ahora. ¿Estás seguro? ¿Cómo es posible que lo sepa? Él encontró el arete y lo dejó en tu cuarto, Víter? ¿Sabe del invernadero y también de la casa de piedra? Es un desastre. ¿Qué ocurre, Víter? Ah, aquí está tu tío. Víterú no pudo comunicarse contigo y me llamó. Te comunicaré con Adnan. Adiós. ¡Para Víterú no! ¿Qué sucede, Víterú? Hola, tío. Quería contarte de Víterú y tu teléfono no tenía señal. Pensé que Víterú podía estar contigo. ¿Y cómo sigue él? El doctor dice que no puede viajar. No se ve bien. Sí, me lo temía. Tal vez pase por ahí cuando regrese. No, 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 tío. Yo me estoy haciendo cargo de todo esto. Esperemos un par de días y veamos. ¿Tú vas a quedarte allá? Claro que sí, claro. Podemos buscar a alguien que cuide de él. Tú puedes volver a Estambul. No, no, ¿para qué? Este lugar es realmente maravilloso. Serán unas vacaciones inesperadas para mí. Así aprovecho de descansar. Está bien. Encontré un hotel en el casco antiguo. Voy a entrar. Es una ciudad muy, muy pequeña, así que... puedo venir al hospital fácilmente. De acuerdo, entonces... volveré a llamarte en la noche cuando estemos en Estambul. Está bien. Hablaremos después. Solo quería que supieras la decisión del médico. Bien hecho, hijo. Nos vemos a la vuelta. Sí, así será, tío. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Le dimos seda antes. Está durmiendo. No es necesario que espere aquí. Tardarán despertar. Bien, gracias. Tardarán despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!